¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo No quiero que des la espalda Hay que tomárselo en serio Va a costar Hacer ver que no hay dolor Que todo sigue igual Déjame gritar Hasta que ya no tenga fuerza Hasta que ya no tenga nada ¡Suscríbete al canal! 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 No ha cambiado nada, ya decido yo por ti Yo estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella Su truco, sin prisa, entrega su sonrisa Como una sacerdotisa del amor Amor, sin ti yo ya no sé vivir Ah, llegué hasta aquí Iba buscando un sueño y me perdí Palabras sin sentido conectadas Dibujan flores en un pentagrama ¿A quién voy a culpar si no es al tiempo? ¿Qué nos puso en un momento diferente a cada... Bad girls Talking about a sad girls You ask yourself Who they are Bad girls ¿Qué nos supesta? Que nos sebают Viro subió